Fue increíble la verdad, la jornada consta de dos partes, la pre jornada que son 7 días en un pueblo en este caso yo paraba en Borowa Bies, que es un pueblito de 3000 habitantes más o menos donde son 7 días que se comparte con una familia polaca, uno para en casa de familia que esa es la vivencia increíble, a mi me gustó mucho más esa parte que la segunda porque esa es más íntima, uno comparte con la familia, con el grupo joven del lugar, conoce toda la zona vas viajando todos los días a algún lugar distinto ahí de la zona para conocer lo que es esa parte y la relación con la familia es increíble porque uno sin conocerte, el otro te brinda todo desde donde dormir hasta la comida, era muy gracioso por ejemplo un amigo, yo paraba con un amigo ahí, éramos dos un amigo se sopló en la nariz en un momento y cayeron con dos paquetitos de pañuelitos más como que todo el tiempo predispuestos a darte todo, pero hasta lo que no tenían porque era una familia dentro de todo humilde para lo que era el pueblo y no nos faltó nada nunca, incluso el último día cuando nos íbamos nos despedían llorando o sea, estaban todos muy emocionados porque fue algo increíble, pasaban a ser tu familia esa semana ¿Y la llegada del Papa, cómo la viviste? Vos y todos los argentinos que estaban allí Todos gritando, llorando, yo quedé mudo, ni lloré ni irrité, quedé mudo mirándolo porque fue increíble nosotros tuvimos la suerte de poder ver al Papa el día anterior a que arranque la jornada ya porque él iba un día previo de esa segunda semana para conocer a las autoridades de Polonia y al día siguiente arrancaba su figura visible ante los jóvenes pero como nos enteramos que iba al palacio de Cracovia a visitar a las autoridades nosotros con un grupito de 7, 8 que éramos, nos pegamos una escapada al palacio y nos atrincheramos adelante de toda la valla y cuando pasaba nosotros estábamos ahí adelante así que lo vimos a un par de metros, nada más fue increíble y encima cuando se dio vuelta al ver la bandera argentina saludó así que también, no tiene precio eso y después al otro día lo recibimos en el campo Blonia que era el campo donde nos juntábamos todos los jóvenes de todo el mundo y también llegamos a estar adelante de la valla así que también lo pudimos ver muy cerca cuando pasó después cuando se fue al altar ya nos quedaba más lejos pero cuando pasó en el Papa Movil nos pasó cerquita le queríamos dar un mate pero no nos vio ¿Qué les dejó el mensaje del Papa? y el mensaje del Papa no fue tal cual al anterior que salgamos afuera pero en cierta forma fue el mismo que nos animemos a hablarle al otro sobre Dios en las cosas cotidianas de todos los días no es que hay que salir con carteles y todas esas cosas sino que en las cosas cotidianas de todo el día dar el ejemplo y demostrar que como católico se puede ser jóvenes también a la vez en las cosas cotidianas de todos los días ese fue un poco su mensaje en un momento dijo que los jóvenes somos coheteros usó esa frase que quería decir como que andamos, andamos, andamos y no paramos nunca que usemos ese coheterismo para Dios un día con ese grupito que nosotros nos pegamos esa escapadita a otros lugares fuimos a Badovice que es el pueblo donde nació Juan Pablo II San Juan Pablo II era y pudimos visitar la casa de él que ahora es un museo que también fue hermoso porque estaba todo, está incluso la cama donde nació está recreada de nuevo la cocina con los muebles, se restauraron los muebles que él tenía hay una sala donde simulan con un video el momento del atentado que tuvo él incluso está la ropa de la persona que le disparó vos cuando estás mirando el video así en un momento das para mirar para abajo y cuando miras para abajo hay un cuadrado con luz ponen que está el arma con la que le dispararon hay una urnita donde está la bala con la que le dispararon está todo, o sea es muy fuerte hay ropa de él hay los esquí porque era muy fanático del esquí Juan Pablo II muchas cosas de él, de su vida está la última biblia que él usó con la última palabra que escribió que fue men así cosas claves de su vida que te llaman mucho la atención así que también fue una visita muy linda y ese fue como el punto más lindo que vivimos de lo que es la vida de Polonia es como el punto más alegre que tiene Polonia y por el otro lado pudimos visitar Auschwitz que es el campo de concentración más grande que tuvo Polonia que es el punto más débil, más feo que tuvo en la historia de Polonia así que pudimos conocer ambas partes Auschwitz también es muy fuerte la verdad como que te deja sin palabras Benedicto XVI en su momento dijo que era para recorrer en silencio pues te dejás sin palabras realmente y tal cual, es así uno va viendo todo, imaginando uno se va haciendo la película de lo que fue en su momento y te ponen la piel de gallina no vas a estar ahí porque donde vos estás parado disfrutando lo mejor en un momento yo pasé por un bosque que hay alrededor de Auschwitz y es hermoso el bosque son todos pinos unos laditos del otro así re perfectitos y yo pensaba, ¿no? que hermoso bosque y en su momento las personas ahí paraban, los judíos ahí paraban para ser enumerados para entrar a la cámara de gas con él había un cartel que explicaba eso y uno no se toma dimensiones de lo que es pero uno pasa por ahí y está contemplando algo hermoso porque ese bosque era precioso y en ese momento la gente ni se ponía a ver que era lindo porque de haber sido lindo también pero ni lo pensaban porque estaban pensando en la matanza que le iba a suceder en un momento y ya está listo, ¿no? ¡Gracias!